Bueno, sí, estamos con deporte en este caso. Hay novedades sobre lo que es el rugby nacional. El lunes empieza una capacitación de referato para padres, entrenadores y, bueno, quienes quieran participar. Pero para que nos cuente más sobre esto, estamos en este momento en comunicación por video llamada con Francisco Pastrana, quien es coordinador del área de referato de la UAR. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Angie. Hola a todos en el piso, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación y por la llamada. No, por favor, gracias por tu tiempo. Francisco, contame, empieza este lunes una capacitación. Contame de qué se trata, quiénes pueden participar. Dale, buenísimo. Sí, como bien decías, este lunes empieza una capacitación de alguna manera para que la gente se empiece a adentrar un poco en lo que es el reglamento o adquirir más conocimientos. Y, obviamente, el objetivo final es que más gente se acerque al referato, que sin duda que es algo que siempre tenemos pendiente, que haya más referis, que haya mejores referis. Y, como siempre digo, si mejora el referato, mejora el juego. Así que, un poco, lo que lanzamos es un curso que se va, por primera vez, se va a dar de forma simultánea en todas las uniones del país. Es algo que está buenísimo. Y, obviamente, con esta realidad que estamos viviendo de la pandemia, va a ser un mix entre, de manera virtual y de manera presencial, siempre y cuando la realidad de cada provincia lo permita. Perfecto. ¿Cómo es la adhesión de los padres, sobre todo en esto? Porque, bueno, calculo que los referis se suman y demás, entrenadores. ¿Los padres participan en este tipo de cuestiones? Sí. A ver, la realidad es que siempre, como te decía, el objetivo final es que más gente se acerque al referato. Pero también están los padres que, tal vez, o nunca jugaron al rugby y hoy sus hijos están jugando. Sí. O padres que, tal vez, sí jugaron. Y, obviamente, siempre está bueno conocer un poco más de reglamento. Y, cuando ves un partido de rugby, siempre hay cosas que, tal vez, te quedan en el ligris, o no entendés lo que cobró el referee. Así que, bueno, obviamente, todos los padres también son bienvenidos a participar para entender un poco más de qué se trata. ¿Dónde se pueden inscribir, Francisco? Se pueden inscribir en todas las redes de la Unión Argentina de Rugby. Sea en Instagram, Facebook, Twitter, y también en la web que tiene la unión. Ahí van a encontrar, dentro de la nota que tiene que ver con el referato, van a encontrar un link. Ese link te lleva a un formulario. Y, después, la idea es que cada responsable de referato de cada unión se ponga en contacto con los participantes que quieran hacer el curso. Y, también, se puede anotar directamente en la unión local. En este caso, sería en Tucumán. Bien, perfecto. Te meto ahora en un poquito de lo que es la actualidad de rugby y esta cuestión que generó un poco de controversia, que fue, bueno, el volver a rugby sin Scrum, ¿no? Por lo menos, acá en Tucumán fue algo bastante criticado. Hay quienes dicen que rugby sin Scrum no es rugby. Pero quería preguntarte, en realidad, quería que le cuentes un poco a la gente cuál es el objetivo de esta disposición, sobre todo, por ahí, para las primeras líneas. Y, además, cómo va a ser la incorporación progresiva del Scrum. Excelente. Sí, aparte, me imagino una provincia que tanta bola le da al Scrum y tan bien la juegan, me imagino que siempre fue históricamente una de sus armas del juego. Así que, mirá, lo primero que quiero aclarar es que no es que se vuelva el rugby sin Scrum. De ninguna manera, el objetivo nuestro es que no haya Scrum. Sí. Si no, lo que estamos haciendo es poner la seguridad por encima de todo. Hace un año y medio que no se juega el rugby. Y en un país con tanta cultura de Scrum, lo que estamos buscando es que los jugadores lleguen mejor preparados al momento de poder disputar un partido de rugby. A ver, claramente es algo que es temporal. Cada unión va a ser la responsable de decir, bueno, en este momento ya se puede volver a empujar el Scrum. ¿Y en qué división se puede? Para mí es importante tener en cuenta que el año pasado no hubo rugby. Entonces, hay chicos que tal vez están subiendo al plantel superior y de repente nos encontramos con un chico de 19 años que tiene que formar un Scrum contra un experimentado a primera línea de 30, 33 años. Sí, seguro. Entonces, para evitar o para minimizar el riesgo, lo que se dispuso es, bueno, juguemos este primer mes de adaptación sin Scrum. Y obviamente, también lo importante es que los clubes siguen entrenando Scrum. No es que lo que queremos es que los clubes se preparen, se vuelvan, de alguna manera, a tomar conciencia de la importancia del Scrum y de jugar el Scrum legalmente. Y cuando estamos preparados es volver al empuje como corresponde. De vuelta, es algo que estamos pensando progresivamente y no es algo que es para siempre, que no se va a jugar sin Scrum. Todo lo contrario. ¿Y hay un plazo aproximado, más o menos? Como te dije antes, lo que se está buscando es que cada unión, cada unión conoce la realidad de lo que están viviendo, es que el responsable de seguridad de la unión lo puede determinar. Sí se dispusieron tres fases. La primera es sin disputa. La segunda es con metro y medio, como se terminó jugando en el 2019 cuando empezó todo esto. Y la tercera etapa es que se pueda volver a empujar libremente como se juega en todo el mundo. Bueno, buenísimo. Va a depender de cada unión. Sí, lo ideal sería que más o menos en cuatro semanas se pueda volver al metro y medio. O tres semanas, porque ya pasó una. Y después, bueno, ya le empujé libre. Queda claro, entonces, acá van a estar contentos, entonces, que no sea tanto tiempo, porque les gusta bastante el tema del Scrum. Francisco, en cuanto a Jaguares, comienza la Superliga Americana. ¿Nos podés contar algo de lo que va a ser el reglamento, sobre todo en la parte sanitaria de este torneo? Sí, empieza el 16 de marzo. Se va a jugar en dos grandes burbujas sanitarias. La primera va a ser en Chile, en Santiago, y la segunda va a ser en Montevideo. Y todos los jugadores, entrenadores, staff, y gente que participa de la Liga Sudamericana, creo que los argentinos viajan hoy, y el equipo argentino viaja hoy, igual que los refis argentinos. Una es que llegan a Santiago, tienen unos días de aislamiento aviatorio, y ya después se quedan todos en el mismo lugar. O sea, lo que estoy seguro es que no pueden salir de ese lugar. Y obviamente tienen todas las facilidades, alojamiento, entrenamientos, comidas, partidos. Obviamente hay que minimizar el riesgo de contagio, porque un contagio podría causar algún tipo de problema en la continuidad del torneo. Así que es importante esto, que sepan que se va a jugar en burbujas, que van a estar súper cuidados y demás. Buenísimo, perfecto, Francisco. Recordemos entonces, antes de cerrar, lo de este lunes, ¿no? Capacitación para padres, entrenadores, referís. El lunes, ¿a qué hora empezaba? El lunes 15 empieza en todo el país. El horario, en realidad, te lo debo, porque como esto es en simultáneo en todas las provincias, cada provincia va a poner su horario, dependiendo de la realidad. A muchas provincias lo pusieron a las 7 de la tarde. Ahí, bueno, estoy trabajando mucho con Fernando Martoni, que es el responsable del referato de la Unión de Radio de Tucumán, que es el responsable del curso en Tucumán. Pero bueno, nótense, métanse en la web de la UAR, en las redes sociales, y se van a encontrar toda la información necesaria. Y ojalá más gente se pueda interesar y se suma al referato, que es algo muy divertido y que es muy necesario también para el juego. Perfecto, invitamos a todos entonces a que se inscriban en esta capacitación de la UAR. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Angie, y saludos para todos. Dale. Bueno, chicos, ahí estaba, dándonos un poco de información, bueno, primero, sobre lo que va a ser este curso de referato, que comienza el lunes. Se pueden inscribir en la página de la UAR. Y, por otro lado, nos habló un poquito del tema este del Scrum, que tanto interés generó. Nos contó cómo va a ser la incorporación progresiva de esta parte del juego tan importante, como bien él dijo, sobre todo acá en Tucumán. Y, bueno, por último, el tema de los jaguares, que van a comenzar a jugar la Superliga Americana el 16 de marzo, en burbujas sanitarias. Gracias.